¿Por qué arde esta vela? Porque está experimentando una reacción química, la combustión. Esta reacción química está transformando la cera, que es la materia de la vela, en otras materias distintas. Los gases de la combustión. Al hacerlo, además, se produce calor. Ahora bien, si acercamos este trozo de plástico a la llama, veremos que el calor lo dobla. Pero atención, el plástico en ningún momento deja de ser plástico. Su materia no se transforma, porque el hecho de que se caliente no supone, en principio, que se produzca una reacción química. Lo que sucede es que su materia experimenta un cambio físico. Se vuelve más elástica por acción de la energía calorífica, pero sigue siendo plástico. Esto es precisamente lo que estudia la física. Los efectos que se producen en la materia, pero sin que ésta llegue a transformarse. La materia está sometida a la acción de diversas fuerzas. Son tan omnipresentes que apenas las percibimos. Pero todo, incluso nosotros mismos, está sujeto a ellas. Como por ejemplo, esta manzana. La fuerza de la gravedad hace que si la suelto, caiga. A lo largo del vídeo irán apareciendo una serie de preguntas. Cuando vean este interrogante, reflexionen e intenten responder. Si no lo consiguen, no se preocupen. En la guía práctica encontrarán todas las respuestas. Océano Multimedia ha creado estos vídeos para que sean el mejor complemento de aprendizaje de la enciclopedia audiovisual educativa. Descubramos a través de las imágenes que vamos a ver los secretos de la física. Si se lanzan desde un avión, una fuerza les arrastra hacia abajo. Se trata de la fuerza de la gravedad. Sin embargo, a ella se opone otra fuerza que ofrece resistencia a su descenso. Esa fuerza que les impulsa hacia arriba procede del aire y se llama resistencia del aire. Cuando se abre un paracaídas, la resistencia o el impulso hacia arriba aumenta mucho más. ¿Podrían explicarme por qué el paracaídas hace más lenta la caída? Cuando saltan en una cama elástica, se produce una fuerza ascendente que procede de la base de ésta. La fuerza que atrae hacia abajo es la gravedad. Pero aquí, la fuerza ascendente puede ser mayor que la gravedad. Por eso se elevan al principio. Sin embargo, ¿qué sucedería si la fuerza que les impulsa continuara siendo mayor que la de la gravedad? Sin la fuerza de fricción no seríamos capaces de correr. Nuestros pies resbalarían hacia atrás sobre el suelo. Es la fuerza de la fricción la que nos impulsa hacia adelante. Sin embargo, la fricción puede parar el movimiento completamente. Con frecuencia, la fricción produce ruido y calor. Observemos lo que sucede cuando frotamos una besa con una goma. La cámara térmica revela que la goma va dejando tras de sí una huella caliente. ¿Por qué creen que las cajas de cerillas tienen papel de lija al lado? La fricción a veces puede tener malas consecuencias. Supongan que se ponen un anillo que es más pequeño de lo que necesitan. Demasiada fricción les puede resultar muy engorrosa. ¿Qué se puede hacer para reducir la fricción? Se necesita un lubricante. Un lubricante es una sustancia capaz de disminuir la fricción. El aceite es un buen lubricante. Es resbaladizo y engrasará el piñón para que la cadena se mueva suavemente. Si la fricción es muy pequeña puede ocasionar en la vida dificultades y peligros. Recuerden, la fricción es una fuerza que se opone al movimiento. Si la fricción es reducida, parte de esa fuerza se pierde. Y entonces debemos tener mucho cuidado. Aunque mucha gente goza resbalándose. ¿Cuáles son aquí las superficies de baja fricción? ¿Pueden recordar otras superficies que sean resbaladizas? La historia nos cuenta que fue la caída de una manzana lo que dio a Isaac Newton la clave para formular su teoría de la gravedad mientras se encontraba tumbado en su jardín de Lincolnshire. En ese momento se le ocurrió una idea brillante. Pensó que la manzana cae porque su masa es atraída hacia abajo por la masa de la tierra. La fuerza de la gravedad es una fuerza de atracción hacia el centro de la tierra. En la antigüedad, un científico griego llamado Aristóteles estaba convencido de que las cosas grandes caían más de prisa. Sin embargo, él no hizo ningún experimento. En 1590, otro científico, un italiano, pensó que Aristóteles estaba equivocado. Este científico se llamaba Galileo Galilei y llevó a cabo numerosos experimentos para demostrar su teoría. Tuvo problemas con la iglesia, que no aprobó sus métodos científicos. Estamos tan acostumbrados a disponer de fluido eléctrico para satisfacer nuestras necesidades de luz que olvidamos que si tenemos electricidad es gracias a que existen unas instalaciones que la producen sin cesar. Las plantas de producción de energía eléctrica requieren unas instalaciones impresionantes. Vamos a verlas por dentro. Para que funcionen las gigantes turbinas que generan corriente en una central eléctrica, esta quema carbón en polvo en unas grandes calderas. La cantidad de calor que debe liberarse es enorme. ¿Cómo lograr deshacerse del calor sobrante en una central eléctrica? Tomando como modelo la naturaleza, las centrales eléctricas están equipadas con unas enormes torres de refrigeración. Disipar la energía sobrante es tan importante que las torres de refrigeración de más de 100 metros de altura son más grandes que la propia central. Echemos una mirada a su interior. Por dentro de la torre de refrigeración corre un río de agua caliente. Hay una gigantesca chimenea vacía si exceptuamos el vapor de agua. El agua caliente desciende y sale por miles de desagües. Parte del agua se evapora y esto enfría el agua de la parte inferior. Por arriba, espesas nubes arremolinadas de bruma. No es humo, es solo agua. Por debajo, el agua fría vuelve a ser utilizada. Todavía conserva algo de calor, pero algunas centrales la usan para piscifactorías y para el cultivo de tomates. Que los cuerpos floten en el agua no es ningún misterio. Es únicamente el resultado de un fenómeno físico conocido como el principio de Arquímedes. Veamos cómo este científico de la Antigua Grecia descubrió su famoso principio. Sumergir cosas en agua resolvió un grave problema a un científico griego llamado Arquímedes. El rey había entregado a un joyero una pieza de oro puro para que le hiciera una nueva corona. Una vez terminada, el rey sospechó. ¿Habría asisado el joyero algo de oro y habría mezclado en la corona algún metal menos noble? Arquímedes pesó la corona. La masa era la adecuada. Pero ¿y el volumen? Los metales de menos calidad son más ligeros que el oro a igual tamaño. Por tanto, si toda la corona no fuera de oro puro, su volumen sería mayor. Arquímedes se tomó un baño antes de acudir por la mañana ante el rey. Seguía preocupado por el problema del volumen de la corona cuando se sumergió en el agua. Y entonces tuvo una idea brillante. Al meterse en el agua, parte del líquido se salió por los bordes de la bañera. Si metiera en un recipiente la corona del rey, ésta debería desplazar su mismo volumen de agua. La corona resultó ser demasiado grande. Había metales de baja calidad. El rey montó en cólera. De lo que el joyero no se había dado cuenta era de que una determinada masa de oro tenía un volumen determinado. No tuvo escapatoria. El rey recuperó su oro y Arquímedes vivió feliz durante mucho tiempo. Para encender una bombilla necesitaré un cable que conduzca la electricidad hasta ella. Los conductores eléctricos se conocen desde hace mucho tiempo pero tienen un pequeño inconveniente. Todos oponen alguna resistencia al paso de la corriente y siempre se pierde algo de energía. Por eso los científicos han investigado hasta dar con los superconductores. Estos materiales a determinada temperatura no ofrecen ninguna resistencia al paso de la corriente eléctrica que puede circular con entera libertad y sin que se produzcan pérdidas. Veamos cómo es posible. La temperatura no desciende de manera indefinida. Hay un límite de descenso a 273 grados bajo cero. A este límite se le llama cero absoluto. Cuando se acerca a cero absoluto empiezan a ocurrir cosas divertidas. Metan un imán en una cubeta de plomo y descenderá hasta tocar el fondo. Sin embargo, cerca del cero absoluto el imán no descenderá. En estas condiciones flotará. Para conseguirlo empleamos helio líquido. Este gas hierve a sólo 4 grados por encima de cero absoluto o 4 grados Kelvin. Exactamente a 2,19 grados Kelvin el helio repentinamente se hace súper líquido tanto que fluye hacia el tapón blanco sólido. La materia puede presentarse en diversos estados. Sólido, líquido, gaseoso y plasma como por ejemplo la materia que se encuentra en el interior del sol. La materia tiene la propiedad de pasar de un estado a otro mediante la absorción o la emisión de energía en forma de calor. Detengámonos brevemente en este punto. El hielo se derrite exactamente a los 0 grados centígrados. Dentro de una heladera convencional la temperatura oscila entre 0 y 5 grados. Una persona sana tiene una temperatura en la boca de unos 37 grados centígrados. La manteca se derrite entre los 30 y los 50 grados centígrados. El agua hierve exactamente a los 100 grados centígrados. Para freír papas el aceite tiene que estar por encima de los 100 grados centígrados. ¿Por qué creen que las papas chisporrotean tanto cuando se echan a la freidora? ¿Se podrían freír papas en un horno? Cuando encienden una luz la bombilla alcanza más de 2000 grados centígrados. Si oscurecemos la imagen pueden observar en el medio un filamento al rojo vivo. Pero aunque es brillante el contorno del sol brilla aún más. El sol genera en su interior la energía que irradia mediante un proceso conocido como fusión nuclear. ¿Podríamos hacer esto nosotros también? Los científicos rusos inventaron el Tokamak basado en esta máquina británica que ha alcanzado los 20.000 grados centígrados. Algunos plasmas son fáciles de formar como estos que colorean estos signos pero se necesita mucho dinero y esfuerzo para alcanzar la temperatura de una fusión nuclear. ¿Qué temperatura se puede alcanzar? En este Tokamak 10 millones de grados. En el último experimento el plasma ha superado los 40 millones de grados la máxima temperatura nunca antes alcanzada en la Tierra. En ocasiones las apariencias engañan. Estos dos bloques parecen iguales. Sin embargo si los colocamos sobre esta balanza comprobaremos que no pesan lo mismo. Esto sucede porque tienen distinta densidad. Vamos a comparar las densidades de algunas sustancias. La densidad de un material se expresa como la masa de un centímetro cúbico del mismo. Así, la densidad de la plastilina es de 3 gramos por centímetro cúbico. Los diferentes materiales tienen densidades distintas. Así, la mayor parte de los metales son densos. El latón tiene una densidad de 8,4 gramos por centímetro cúbico. La densidad del agua que se toma como referencia es de un gramo por centímetro cúbico. Los materiales con una densidad mayor que el agua se hundirán en ella. ¿Cómo pueden predecir que algo flotará? La madera tiene una densidad baja, por eso se espera que flote una embarcación de madera. Pero, ¿qué pensar de los grandes buques de acero? ¿Por qué no se hunden? ¿Creen que influye en la forma de los objetos? ¿Podrían construir barcos de plastilina? Algunos sólidos son más densos que otros. ¿Y los líquidos? Al igual que los sólidos, líquidos diferentes tienen densidades distintas. Lo que significa que un líquido de baja densidad flotará sobre un líquido de densidad mayor. El alcohol es un líquido con una densidad menor que el agua. ¿Qué pasaría si echan cosas en él? Las bananas flotan sobre el agua, pero los tomates se hunden. Si los meten en un líquido que se hace más denso a medida que descendemos, ¿qué pasará? ¿Por qué creen que flotan a distinto nivel los dos trozos de plátano? un líquido que se hace más se hace más que se hace más ¿Por qué creen que flotan las distintas cosas a distintos niveles de profundidad? Hemos visto que la física se ocupa del estudio de la materia. Ahora vamos a ver que también estudia las ondas. Las ondas pueden ser de dos tipos, luminosas y sonoras. Las estudian dos ramas de la física, la óptica, que trata de las ondas luminosas, y la acústica, que se ocupa de las ondas sonoras. Empecemos por la acústica. Para estudiar el sonido, los científicos se valen de un altavoz y generan sonidos puros con la ayuda de un generador de señales. Para analizar los efectos, usan una luz estroboscópica que con sus destellos permite aminorar la velocidad de las vibraciones. Aquí se ve como el cono del altavoz vibra lentamente hacia adelante y hacia atrás cuando se produce el sonido. El destello del estroboscopio no modifica el sonido o la vibración, pero permite observar el fenómeno. Con la ayuda de los destellos del estroboscopio, se puede analizar la vibración de las cuerdas de un violín. Y ustedes pueden hacer lo mismo en casa, usando la pantalla del televisor como estroboscopio. Cuando alguien canta o habla, son sus cuerdas vocales las que vibran. Aquí pueden verse en el fondo de la garganta. Se separan en las notas graves y se juntan en las agudas. Así que los sonidos se producen por vibración. ¿De qué nos valemos para captarlos? El sonido hace vibrar el tímpano del oído. El tímpano envía señales al cerebro y este capta lo que sucede en el mundo exterior. Hasta llegar al tímpano, la vibración va por el aire. El aire que hay delante del altavoz vibra y las vibraciones se transmiten hasta la película de jabón. Sucede lo mismo si ponen delante del altavoz un brillante espejo de plástico. Al ser flexible, el sonido lo hará vibrar. La reflexión de la imagen es difusa por la vibración del espejo. Pero, ¿qué piensan que ocurre aquí? ¿Qué creen que hace falta para obtener un eco? ¿Cuál puede ser su utilidad? Los murciélagos se sirven del eco para orientarse en la oscuridad. Este fenómeno se conoce como ecolocación o localización por el eco. El radar es un sistema basado en la ecolocación. El radar sirve para localizar aviones o barcos. La marina usa sonar para encontrar a los submarinos. Los médicos y los científicos usan ecos ultrasonicos para estudiar el interior del cuerpo humano. El instrumento emite ondas de alta frecuencia y registra las características de las ondas que rebotan. Los ecos se convierten en una imagen del globo ocular del paciente. Supongamos que una persona es ciega y que no puede ver por dónde va. ¿Creen que le sería útil para orientarse la ecolocación? Las cosas se mueven, pero las imágenes no. Cuando vemos un movimiento, en realidad estamos viendo una secuencia de imágenes fijas. La impresión de movimiento la produce la velocidad. Es un efecto óptico. Veámoslo. Pasen a mucha velocidad una serie de imágenes fijas y les dará la impresión de movimiento. Su cerebro se engaña al pensar que hay una imagen en movimiento en lugar de una serie de imágenes fijas. En esta idea se basan los aparatos como este praxinoscopio. Hay una serie de imágenes fijas que dan vueltas en la pantalla exterior, pero al reflejarse en los espejos centrales parece que se mueven. Este programa está filmado en una cinta de imágenes fijas. Proyectenlas despacio, una a una, y el tren parece traquetear. Pero si las proyectan a mayor velocidad, da la sensación de movimiento. Siempre que ven una película, su cerebro se engaña. No hay imágenes en movimiento. Lo que sucede es que si proyectan 25 imágenes fijas por segundo, se alcanza una velocidad suficiente como para dar la sensación de movimiento. Algunas veces esto no resulta bien. ¿Las palas giratorias de este helicóptero se mueven como parecen hacerlo? ¿No han notado en alguna película que las ruedas de una carreta parece que giran hacia atrás? ¿Pueden explicar por qué? ¿Por qué? Veamos qué sucede en realidad. La marca negra en movimiento muestra la dirección de giro de la rueda. El estroboscopio produce el mismo efecto que una película. Ralentiza la acción y por eso los radios de la rueda parece que van hacia adelante o hacia atrás, aunque en realidad siguen girando. Este es el mundo de la física. Una ciencia que ha dado al mundo nombres como Newton, Galileo, Edison o Einstein. Una ciencia a la que le debemos desde el trabajo de los metales en la prehistoria hasta los chips que contiene el televisor que están viendo en este momento. Una ciencia que está presente en todos los pequeños y grandes acontecimientos de nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!